Edera Hashgraph y la tokenización de fondos monetarios a través de Archax con BlackRock. En este nuevo vídeo vamos a ver cómo se está trabajando con Archax, la cual también trabaja con Ripple, con XRP Ledger y este otro trabaja con BlackRock. Entonces, vamos a escuchar a Lemon Baird, el cofundador de Edera Hashgraph, el cual ha dado un discurso y creo que es importante que analicemos las palabras del cofundador de Edera Hashgraph. Vamos a escucharlo, ¿de acuerdo? Y lo vamos comentando. Y por eso están trayendo esto al mundo. Tienen un fondo de mercado monetario de 20.000 de dólares millones, creo, que administran. Y ahora lo están abriendo a inversores comunes a través de la tokenización en el libro mayor. Así que no estamos hablando de imágenes de monos convertidos en fichas, lo cual es solo que no sé qué significa eso. Estamos hablando de cosas reales, fondos del mercado monetario y de apertura a personas que antes no tenían acceso a ellos. En vez de tardarse un día en liquidar, pasando por un corredor y realizando transacciones antes de liquidar. Ese proceso que antes llevaba un día, ahora se realiza en segundos. Y puedes garantizar que es verdad y puedes observar lo que sucede y verificarlo tú mismo. Eso no se consigue en los mercados normales. Están acercando el mundo de las finanzas a la gente corriente. Gran problema este. Libros de contabilidad permiten esta transición parte. Y todo se basa en software de código abierto y con el espíritu de acercar a la gente común lo que actualmente es dominio de solo algunas personas. De eso se trata. Bueno, habéis escuchado conmigo al CEO de Edera Hashgraph, el cual ha hablado sobre la tokenización, ¿vale? Que luego va a permitir esa transferencia en cuestión de segundos cuando tardaba antes días en realizarse. Entonces, aquí vemos nuevamente la conexión entre Archax. Tenemos Archax, tenemos también Edera Hashgraph, BlackRock y XRP Ledjet. Y creo que en este momento estamos ante la apertura de un mercado multimillonario. De hecho, habéis escuchado al principio que ha dicho que son 20 billones de dólares el gestor de activos. Lo cual es mucho capital que podrá estar fluyendo entre Edera Hashgraph y Ripple con nuestra cadena de bloques, con nuestro libro mayor XRP Ledjet. Os recuerdo, Archax, ¿vale? Trabaja ya con Ripple. Entonces, si BlackRock está tokenizando fondos gracias a Archax y esta otra utiliza también la infraestructura de Edera Hashgraph, aquí tenemos una operación en la cual interactúan cuatro de los grandes. Archax, BlackRock, Edera Hashgraph y también tendríamos a Ripple con el XRP Ledjet. Lo veníamos advirtiendo, veníamos advirtiéndolo en el año 2023 de que la tokenización de fondos va a ser muy importante. De hecho, cuando se dio a conocer la noticia de que Edera trabajaba con, o trabaja más bien, con BlackRock, el precio se disparó. Se disparó casi un 100%. Y daros cuenta de que es el inicio de una gran aventura dentro de la tokenización de activos. No hay que quitarle nada de importancia a la tokenización. Al igual que son importantes más bien los pagos transfronterizos, la tokenización de fondos también es otro campo muy importante para Ripple y para Edera Hashgraph. Que seguramente en los próximos años vamos a ver grandes cantidades de capital que van a estar fluyendo hacia la tokenización. Así que nada chicos, ya iremos explicando más sobre la tokenización, sobre Edera Hashgraph, sobre el XRP Ledjet. Si queréis más noticias sobre Edera, dejádmelo abajo en los comentarios con el hashtag Edera Hashgraph para que sepa que queréis contenido relacionado con el propio proyecto, con el propio token HBAR. Así que nada chicos, espero que hasta el vídeo os haya gustado, dejad vuestro like y hasta el próximo vídeo.